¿Qué tal mi gente? En este video te voy a enseñar cómo puedes ganar desde 300 hasta 1.500 dólares en internet trabajando desde casa, simplemente escribiendo. Te voy a explicar cómo hacerlo, cuánto puedes ganar y dónde conseguir estos trabajos. Así que vamos a darle. Pero antes de comenzar el video quiero invitar a que te suscribas al canal porque estoy dando información que literalmente puede hacerte ganar más de 500, 1.000, 1.500, incluso más de 3.000 dólares. Y lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, darle al botón de suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise a ti cada vez que lanzo un nuevo video para que tú puedas ganar dinero en internet. Este método que te voy a revelar en este video es una de las formas más fáciles y rápidas para ganar dinero en internet trabajando desde mi casa. Y lo único que necesitas saber hacer es escribir, así de sencillo. Y si sabes escribir, que seguramente sabes escribir, no importa que cometas un error que otro por ahí, si sabes escribir puedes ganar dinero con este método. ¿De qué se trata esto? Sumamente sencillo. En internet hay millones de páginas web y millones de páginas web que tienen blog. ¿Qué es un blog? Un blog es simplemente un lugar, una página web donde se publican artículos sobre un determinado tema. Seguramente tú mismo has visitado estos blogs cuando estás investigando en internet, supongamos que estás buscando cómo ser más productivo. Te aparecieron un montón de páginas web y un montón de blogs. Cuando le diste click a uno de ellos, fuiste a un artículo y te daba ciertos tips y ciertos consejos sobre cómo ser más productivo. Y ese tipo de blogs, ese tipo de páginas web hay millones con miles de temas distintos. Cómo ser más productivo, cómo buscar pareja, cómo bajar de peso, cómo aumentar masa muscular, cómo criar hijos, cualquier cantidad de temas. Y aquí es donde viene la parte interesante. Los dueños de estas páginas web, de estos blogs, buscan personas como tú o como yo para crear estos artículos. Porque ellos no tienen tiempo usualmente para hacerlos o simplemente no quieren hacerlos y prefieren pagarle a alguien, a personas como tú o como yo, para que hagan esos artículos por ellos y a cambio recibimos un pago. ¿Cuánto puedes ganar por esto? En un segundo te lo voy a decir, pero antes debes estar pensando. Pero Eduardo, seguramente necesito haber estudiado periodismo. Pero Eduardo, seguramente necesito haber estudiado comunicación social. Seguramente necesito ser un escritor profesional. Realmente no necesitas ser ninguna de estas cosas, ni haber estudiado periodismo, ni ser periodista, ni ser comunicador social o estar estudiando eso o estudiando letras. No tienes que ser un profesional de la redacción para aplicar y para hacer estos trabajos. De hecho, el serlo, el ser alguna de estas cosas puede incluso jugar en tu contra y te voy a explicar por qué. Ahora, si eres periodista o comunicador social, excelente. Sin embargo, estas personas, estos dueños de blogs, de páginas web que te pagan por escribir sus artículos, usualmente no buscan un especialista, no buscan un profesional como un periodista para este tipo de trabajos. Solamente buscan personas comunes como tú o como yo que sepan escribir y que puedan investigar sobre el tema del cual son los artículos. Y listo, así de sencillo, con tal de que puedas escribir y además que estés dispuesto a investigar un poco sobre los temas a escribir, ya puedes estar ganando dinero con este método. Y ahora sí, ¿cuánto dinero estoy hablando y cuánto dinero puedes llegar a ganar con este método? Este trabajo suelen pagarlo por artículos, por cada artículo que realices y depende también de la cantidad de palabras que tenga ese artículo. Usualmente para blogs los artículos van de 400 palabras hasta 1000 palabras y por este tipo de artículos suelen pagar desde 3 dólares hasta 15 dólares por artículo. De hecho, he escuchado que personas cobran más por artículo, pero ese es el rango de precios que tú puedes cobrar por artículo. Ahora, supongamos que vas a cobrar 5 dólares por artículo de unas 1000 palabras, supongamos, y consigues un cliente que te va a pagar a ti todos los meses por hacer 12 artículos al mes. Serían 3 artículos cada semana. Si el precio es de 5 dólares por artículo y haces 12 artículos a la semana, entonces vas a ganar o ese cliente te va a pagar 60 dólares todos los meses. Y lo bueno de esto es que no es solamente un mes, porque si haces un buen trabajo, ese cliente te va a pagar todos los meses 60 dólares mes tras mes tras mes tras mes. Hay incluso páginas web y blogs que necesitan más artículos a la semana. Supongamos que quieren publicar un artículo al día o 5 días a la semana serían 20 artículos al mes. Por 5 dólares cada artículo son 100 dólares un cliente. Y también hay páginas web y blogs que suelen necesitar menos cantidad de artículos. Supongamos unos 2 artículos a la semana o incluso 1 a la semana. Ahora, supongamos que no solamente tienes un cliente que te paga porque hagas 12 artículos al mes. Tienes 5 clientes que te pagan porque hagas 12 artículos al mes a cada uno. Ya no serían 60 dólares, serían 300 dólares por hacer 12 artículos para cada cliente al mes. Supongamos que son 10 clientes, entonces estarías ganando 600 dólares al mes, mes tras mes tras mes. Y esto es lo genial de este servicio, de esta forma de ganar dinero, porque simplemente al conseguir un cliente, él te va a pagar todos los meses la misma cantidad de dinero o incluso podría pagarte más si decide en algún momento aumentar la cantidad de artículos que te envía para hacer. Y ahora te voy a decir dónde conseguir este tipo de trabajo, dónde conseguir personas que te paguen a ti porque tú redactes artículos, porque tú escribas artículos. Pero antes, si quieres saber más sobre esto, voy a dejarte el link de un curso que te dice paso a paso exactamente cómo crear este negocio, cómo ganar dinero, cómo escribir este tipo de artículos para blogs. Y te dice todo lo que tienes que saber para ganar dinero con este método. Te voy a dejar el link en la descripción. Y ahora sí, dónde conseguir este tipo de personas, este tipo de clientes que te pagan dinero por escribir. Y te voy a dar dos opciones. Opción número uno, páginas freelance como Fiverr, como Upwork, como Freelancer.com, como Workana, donde constantemente personas, dueñas de blogs, dueñas de páginas web, están buscando personas, como dije antes, como tú o como yo, para que realicen este tipo de trabajos. La opción número dos es genial, es increíble y es súper efectiva para conseguir este tipo de trabajos. De hecho, en cuestión de una semana puedes conseguir ya buenos clientes. Y se llama una página que se llama Forobeta, Forobeta.com. Te voy a dejar el link en la descripción también. Forobeta es una página web que funciona como dos cosas. Número uno, como un foro de negocios online, donde personas preguntan y responden sobre temas de negocios online o cosas que tienen que ver con negocios online. Y también esta página funciona como un mercado, un mercado de servicios online, de servicios digitales. Imagina una especie de Mercadolibre.com, pero en vez de conseguir productos físicos, neveras, televisores, Playstation, en vez de conseguir productos físicos, vas a conseguir servicios digitales. La gente compra y vende servicios digitales en esta página. Diseño web, desarrollo de aplicaciones, diseño gráfico, edición de video y, súper importante, redacción de artículos. Hay un montón de personas en Forobeta.com buscando personas como tú o como yo para que realicen artículos para su web. Yo, de hecho, comencé en este negocio de creación de artículos hace, yo diría, un par de años y me fue excelentemente bien en Forobeta.com. Es muy fácil conseguir clientes. Lo único que tienes que hacer es, número uno, publicar un anuncio. Es completamente gratis. También hay una forma paga, pero la opción gratis también funciona. Y es publicar un anuncio ofreciendo tus servicios. Y la segunda forma es simplemente responder a anuncios que dueños de páginas web y dueños de blogs publican buscando personas para que redacten sus artículos para su blog. Y realmente es súper, súper sencillo. Yo te recomendaría que comenzaras por acá, que en Forobeta.com, para que puedas comenzar a ganar dinero simplemente escribiendo artículos que realmente son súper sencillos de hacer. Si quieres aprender más sobre cómo puedes ganar dinero con este método, voy a dejarte el link a un curso en la descripción que yo recomiendo para que tú aprendas a ganar dinero haciendo este negocio, haciendo este método, ganando dinero, simplemente escribiendo para artículos en Internet. Si te gustó el video, dale like, hazme las preguntas que quieras, cada pregunta que me haces me sirve a mí para crear más contenido y más videos como este. Y no olvides suscribirte al canal si realmente quieres aprender cómo ganar dinero en Internet, porque yo te voy a decir paso a paso cómo ganar dinero en Internet trabajando desde casa. Nos vemos.